Está al lado, o mejor dicho, el rango normal de palpitaciones es de 60 a 100 en médica. Entonces, musicalmente se puede alterar eso. Y un ritmo o un beat, un beat es el tiempo, es la velocidad que tiene la... Bueno, vamos a ver un ejemplo de un beat, eso va a ser ya. Estamos sabiendo un poquito de la restauración de tal naturalidad bien, pero hermano, la naturaleza y la naturaleza, yo no la digo. Entonces, si el rango, el bocadíaco existe, es de 60 a 100 médicamente. En generalmente, uno puede ser más rápido, pero más tolerable es entre 60 y 100. Y me llamó la atención porque, como sepa, cuando habla en la plena y dice, como tiene gastos de 30, 60 y 100, es como que el atrio, el varzato, el varzatísimo. Y que dice en Apocalipsis que un ángel baja, mira a los trabajadores, está entre 60 y 100. De los que están en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, lo envía a asociar. Entonces, mi pie es la normalidad que tiene el corazón. O sea, Dios lo diseñó a uno con esa normalidad. Entonces, si le hagamos una cosa, de hecho, es un exuerto de la raza, o por lo menos la música. Y no la de la música, pero... ¿Cómo sería un ritmo fuera de víctima? El ritmo de víctima, 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 el ritmo de víctima de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, en la música ambiental, una de las víctimas que se tuvo de acelerar el nacido del corazón, cuando se le daba 240. Bueno, entonces, el que sea muy rápido, la entera, el ritmo cardíaco, ¿cómo sería 240? Es bastante largo, pero es poli-metal. O sea, eso. Y tenemos el valor para la otra. ¿Bien? ¿Bien? ¿Como un metal? Ese. Ay, ¿no? Fíjate que está pasando mal en el corazón. ¡Bien! Este es el que me dio lo que te le sufre. ¿Y cómo sería algo más? Más tolado sería 150 o más largo que el corazón, o sea, que sea... Pero, digamos, captemos un libro de alabanza. No, 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 de adoración, así, no romántico. Mame mimo. Ok, hagamos eso. Cantemos un himno normal y otro sacramente. Y el mismo himno es sacramente rápido. Y entonces, usted se va a dar cuenta que hay, a veces, un mame mimo. Es el ritmo que estamos poniendo en nuestras iglesias. Yo le digo una cosa, y a veces, a veces, en las nuestras, y me salgo a la hora de la alabanza. Yo no lo aguanto. Yo no lo aguanto. Aunque los hermanos están sin nada. ¿Qué pasa? ¡Joder! Yo no lo aguanto. Pero no sé si será porque no es por mi hijo. Porque ya llegué a la tercera. Ya que un día pasada, me dijeron, cuando fuimos a pagar a un bufé, entonces, una mujer confinó y bajó y entonces, todos se acordes. Y la paciencia que estaba poniendo, decía, ¿is there some senior? ¿Me trichó? Y yo. Lo malo es que si me hacía así, se me tiraba la palabra. Y me dice, ¿qué se me tracificó? Pero todavía no era senior. No, cóbrenme, comprenme todo el ejemplo. Entonces, esa es tu historia, ¿qué es lo que? ¿Qué es la mitad de él? Pero, ok, a ver, ya voy a ver esto. Ya lo aguanto. La cómoda de la de, tu vivo, no va a cantar, no va a cantar, no va a cantar, no va a cantar, no va a cantar. Este sería, este sería lo normal, se puede cantar más fácil, se puede danzar más fácil. Ok, el mismo himno, vamos a cantar. ¿A cuánto? ¿280? ¿180? ¡Suscríbete al canal! ¿Danza? Ahora, ¿cuál? ¿Se puede morrón? ¡Échame más rápido! ¡A 200! ¡A 200! ¡A 120! ¡A 200! 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 ¡Gracias!